... ...música... 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 ...sí que es diferente, pero es verdad que los últimos años... ...me ha tocado celebrarlo aquí, con mis compañeras... ...siempre pienso que es buena señal... ...ahora tenemos el fin de libre y podré celebrarlo también con mi familia... ...al final me gustaría que estuvieran aquí también... ...pero estoy donde quiero estar, así que contenta. Sí, ha empezado el día intensito... ...poniéndome la canción en varios idiomas... ...manteándome y casi tirándome contra el techo... ...bueno, se agradece recibir ese cariño en un día... ...como dices que es especial, que... ...que bueno, que toca celebrarlo aquí, pero estoy contenta. ...bueno, ha coincidido que hoy también comemos en un sitio diferente... ...tenemos una tarde diferente, así que aprovecharlo con las compañeras... ...gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!